Bueno chavales, estamos aquí en un nuevo capítulo de King Kong Ya no nos queda mucho, tranquilidad Solamente nos deben de quedar unos 3 capítulos en la isla O 4 más o menos Y otros 3 en Nueva York Entonces, bueno Bueno no, miento Otros 4 Que después viene la sorpresina al final Que os tengo prepara Ja 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 Me han puesto ja 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 No saben poner otras cosas Pero bueno, vamos a entrar en ese tema ahora Bueno, espero que os esté gustando A lo mejor me está encantando Y poquita cosa más voy a decir Ahora la cinemática Y como en todos los capítulos En todos los capítulos hay cinemática Lo que pasa es que hay veces que no me acuerdo Y no os la es No me acordaba de ponerla Pero en todos los capítulos hay cinemática Pero en todos No hay uno que no se salve Pequeñas cinemáticas, pero bailes Eh, ya me lié Yo solo Por aquí Mira, tocho Dos cargadores de reserva Ahora ya no nos dejen muchos vales Que digamos Ahora ya no nos dejen muchos vales Que digamos Ah, será que se quite por el culo Arreglado O tú más Ah, no Ahora este viene por nosotros No No le pego a nadie Bueno, no Tiramos para arriba Perdón ¡Wow! ¡Hostias! ¿A dónde vais? Finules Ahí está Vale, vale, vale Joder Un cargador de reserva Vale Si no me moría Pegué tres veces con el lance Si no me moría ni pa' Dios Ah, por aquí Si Bien Vale ¿Hay alguno más por ahí? Si Vale Listo Tres balas de reserva Nos vamos Rápido Nos van a seguir Lo más fijo Bueno, chavales Eh Ya estamos dentro de la guardia de conja Ahora Tenemos que tener cuidado De no hacer mucho ruido Básicamente Eh Para que no nos cacen Y este existe Entonces Pero Igualmente no nos caza Porque Bueno, ahí el juego está un pelín mal hecho Porque Que en el momento que Kong Eh Ya me he vuelto a aprender Por aquí En el momento que Kong Que escuché un ruido en la película En la película, por ejemplo En el momento que escucho un ruido Ya se vuelve todo loco Aquí no Aquí tú le puedes lanzar 400.000 lances Por ponerte un ejemplo Y no se vuelve loco Pero bueno Son Son como he dicho ya Errores de juego Que Tienen que tener Sí o sí Porque si no No serían juegos En sí Bueno, sí Serían juegos Pero hechos por máquinas Y eso bueno Ahí está Tienes que llamarla Porque si no No se entera Son Bueno Son pequeños errores De juego Que No tienen importancia Ninguna Pero Hoy en día Nótense Nótense Porque Hoy en día Los juegos No hay que ser más realistas Pero tan Tan Mejor hechos Tan poco Hostias No me acordaba Que saliera tan cerca Amigo Joder Qué susto Bueno Bueno chavales Esto ha sido El capítulo De hoy Espero que os haya gustado A mí Me ha encantado Un pequeño susto Al final Pero sin importancia Lo mismo La lista La puntuación Que hemos hecho Y en dónde Hemos quedado En este caso Hemos quedado Los últimos Vaya bafocia Bueno Guardamos Y el siguiente Y en la lucha En la guarida Laís favoritos Y hasta la próxima A todos mis suscriptores Y a todos los youtubers Chao